La familia San Marqueñas bailaron y disfrutaron al ritmo del baile tradicional de la vaquita en el festival que recorrió las principales calles del municipio. El municipio de San Marcos se viste de alegría, ya que hoy estamos festejando en alegría, en paz y tranquilidad en nuestro gobierno municipal de la alcaldía de San Marcos Corazón de la Meseta, promoviendo nuestras tradiciones, nuestras culturas a través del festival de baile de la vaquita. Al finalizar el festival, las familias se dieron cita en el parque central, donde las autoridades locales organizaron el concurso del toro mecánico para el disfrute de las familias. El compañero Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, estamos aquí en la ciudad de San Marcos, disfrutando de nuestros bailes tradicionales como son los bailes de la vaquita, y aquí en el parque central de San Marcos, todas las familias nicaragüenses, como son adultos, jóvenes y niños, están disfrutando del toro mecánico. Nuestro gobierno local, hemos disfrutado de una tarde muy alegre, un ambiente muy bonito, con los bailes tradicionales de la vaquita que han recorrido todas las calles de San Marcos, y ha culminado con la alegría de los niños, con este toro mecánico, con concursos, muy alegre todo. El gobierno local y el gobierno central siempre promoviendo las tradiciones. Solo el gobierno sandinista que dirige el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo garantizan los espacios para la recreación sana de los nicaragüenses. En Carazo, Manuel Aguilar, Lo que se vive.